Hemos alquilado un local en el cual vamos a hacer el primer centro cultural de Rausso, que se va a llamar Colectivo Sin Raza por lógica. Vamos a trabajar ahí con cursos, con talleres, vamos a invitar a la comunidad, a quien lo necesite utilizar, veremos para que trabajen ahí. De todo un poquito, lo que se puede hacer se va a hacer ahí. Vamos a inaugurar este sábado 8 a partir de las 18 horas. Va a haber espectáculos, cerveza artesanal, va a haber pizza, empanadas, choripán, espectáculo, exposición de cuadros. Y divertirnos, pasarlo lindo y que vayan a conocer, es lo que queremos. La entrada es gratuita, que vayan a conocer el lugar. Estamos acondicionándolo, estamos a último momento con todo encima. Corriendo como siempre, no es lo nuestro, pero siempre llegamos, siempre estamos ahí. Así que bueno, el sábado a las 18 horas los esperamos, va a haber varios espectáculos. Bueno, van a poder comer algo si quieren y si no, simplemente ir a conocer, a ver el lugar y que sepa. Vamos a charlar, les vamos a contar lo que vamos a hacer ahí. Y está muy lindo, es un salón muy lindo, grande. Algo que nosotros siempre buscábamos y nunca podemos conseguir, bueno, ahora lo conseguimos. Es mucha fuerza porque es algo alquilado, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Así que bueno, por eso también tenemos una barra con comidas porque tenemos que solventar el alquiler. ¿Cuál es la intención de generar este espacio? Y que haya un lugar donde podamos abrirlo a la comunidad y que alguien que quiera exponer cuadros exponga, que alguien quiera dar un taller y lo haga. Sacar a los chicos de la calle también, ¿no? Que tengan un lugar donde ir y tenemos un rincón de lectura, tenemos un ropero comunitario. ¡Gracias!